Y a partir de aquí, pues, las preguntas que ustedes quieran plantear. Vamos a ver, las marchas van a tener un formato bastante parecido al que se hizo el 22 de marzo. Pero ese formato lo vamos a decidir en enero. Nosotros, en esta asamblea, analizamos la situación social que existía en el país y planteamos las movilizaciones. En enero, en esa reunión que tengamos en Pontevedra, vamos allá a definir el formato. Pero van a venir de todos los puntos del país a Madrid, columnas, a manifestarse, a visualizar en Madrid la situación social que vive este país. Me gustaría saber si tienen algún respaldo por parte de políticos o sindicatos. Por ejemplo, en la última marcha de la Dignidad, la que celebraron Moviedo, acudió Juan Carlos Monederos. No sé si cuentan con respaldo en esta ocasión de Podemos. Si ustedes, bueno, quizás a título personal o como organización, van a participar en la marcha de Podemos el día 31 de diciembre, aquí en Madrid. No sé si cuentan con infraestructura suficiente para la obra general, por ejemplo, para la organización de piquetes informativos, etcétera. ¿Cómo lo piensan estructurar en ese sentido? Porque entiendo que es una huelga estatal, ¿no?, de por la general. Vamos a ver, por parte. La primera, las marchas de la dignidad cuando hacen una convocatoria es amplia, plural y pública para que todo aquella colectivo o persona pueda sumarse. Y os hemos adjuntado una relación de colectivos que están en las marchas de la dignidad. Ahí están todos los partidos políticos, sindicales y colectivos que apoyan las marchas de la dignidad. Segunda cuestión es que a nosotros no nos ha invitado nadie como marcha de la dignidad a ninguna movilización. En el mismo momento que nos inviten o que alguien se dirija a nosotros, lo analizaremos, lo veremos, veremos los contenidos y decidiremos en consecuencia. Tanto a mi derecha física como a mi izquierda física están compañeros de organizaciones sindicales. En las marchas hay sindicatos de todo el territorio, de todas las comunidades, nacionalidades y países de este país o de este Estado. Y que, por tanto, nosotros creemos que hay suficiente cobertura para la realización de la huelga. Pero anunciamos también que serán los trabajadores y las trabajadoras las que le den fuerza y contundencia a que la huelga salga adelante y sea un éxito. Nosotros invitamos a participar, se pondrán las condiciones para que se dé, pero digo que hay suficiente representación sindical como para que la huelga salga adelante. ¿En qué clubes concretos se valen para hacer las acciones el 23 de diciembre sobre novedad, 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 novedad. Eso lo vamos a anunciar. Primero, las del 4 de enero se están organizando, porque todavía queda tiempo y, como bien hemos dicho, hay unas acciones antes, como es la del 20 de diciembre, la del 22 de diciembre y la del 23, y se está viendo ahora mismo en qué lugares se puede realizar. Todavía no hemos concretado. En el momento en que se concrete lo anunciaremos con el suficiente antelación. Los sindicatos institucionales, en el momento en que se están reclamando, realmente, y otros alternativos como CGT están creciendo con fuerza. ¿Cree usted que existe miedo en las instituciones, en el gobierno, de que alternativas políticas o alternativas, en este caso sindicales, puedan llegar a las instituciones? Y, de hecho, ¿sería este miedo el que está llevando al gobierno, en este caso, a dar desarmar respecto a situaciones de terrorismo anarquista y gobiernos en dictadura bolivariana? Hombre, no sé si algún compañero tiene una respuesta más afectada, posiblemente, que la que yo dé. ¿No? Pero la valoración, yo te puedo plantear la valoración que hacemos desde las marchas de la dignidad. Nosotros creemos que lo que al gobierno sí le tiene miedo es a esto, a lo que representamos todas y todos los que estamos aquí, que es que diferentes colectivos, sociales, políticos y sindicales, hemos logrado, en base a unos puntos básicos, una unidad que ha llevado a una de las movilizaciones más importantes que se han dado en este país. Que hemos puesto encima de la mesa unas reivindicaciones muy concretas que llegan directamente al conjunto del problema, más allá de la publicidad, como decía, o la macroeconomía, ¿no?, conjunto del problema. Y lo que le tiene miedo es que nosotros vamos y nosotras vamos a volver a manifestarnos. Y somos colectivos que, como decía al principio, posiblemente tenemos también una serie de diferencias, y por qué no decirlo. Pero eso no ha sido óbice, no ha sido impedimento para que seamos capaces a ir sumando y sumar cada vez más colectivos, territorios a las reivindicaciones de las marchas. Y eso es a esto a lo que le tiene el Gobierno. Que esto llegue a las instituciones u otra serie de cuestiones, será importante. Pero nosotros hoy creemos que sin movilización, sin permanencia de la sociedad estructurada, no habrá cambio en este país. Suéltala. Primero, ya que esto es una rueda de prensa, quería saber cómo valoran la función de los medios de comunicación respecto a las informaciones de las acciones que se hicieron en marzo, de las marchas y de la manifestación. ¿Se creen que los medios de este país ejercieron bien su trabajo y dieron una buena cobertura o se les ha intentado silenciar? Era diferente esa acción. Adiós. La segunda, han hablado de una huelga general, de 24 horas. Me gustaría saber si con la situación que está viviendo este país, ¿creen que se va a sacar fruto de una huelga puntual de un día? Y si han pensado en hacer, no sé, una huelga indefinida o algo más contundente en vez de algo puntual. Y por último, si finalmente se aprueba la ley Morgaza o ley de seguridad ciudadana, ¿creen que la represión va a ser todavía más brutal que en las acciones del 2014? ¿O no? ¿O esto no va a incluir? ¿O si, como estamos en periodo electoral, van a intentar, no sé, no ejercer con tanta fuerza la represión? Bueno, por partes también. Nosotros diferenciamos dos cosas. No sé si algún compañero o compañera me corregirá, que aquí no tenemos ningún orden jerárquico y que pueden plantearlo. Nosotros valoramos el trabajo de los profesionales de los medios de comunicación, de los dueños de los medios de comunicación. Obviamente, lo valoramos así. Y a nosotros hay medios que entendemos que pueden haber tenido cierta afinidad, por decirlo de alguna manera, o simpatía, con la reivindicación y con el movimiento. Y hay otros que claramente han estado al servicio de sus dueños. Y si los dueños, lógicamente, son los consejos de administración de los bancos, el empresario editor Marqués o cualquier otro, lógicamente se da esa situación. En todo caso, lo que sí quedó claro es que tenemos la capacidad de sobrepasar ese tipo de situaciones y que la información de las marchas desbordó el 22M determinados obstáculos cuanto más nos acercábamos a Madrid. Y esa capacidad la tienen las marchas de la dignidad. Es que vamos por pasos. Cuando apostamos por venir a Madrid, el día 22 de marzo, podemos contarlo. Y que podía venir un millón o menos. Pero, en ese sentido, salió bien porque la organización y el recorrido que fuimos haciendo por los distintos territorios fue importante y salió. Nosotros ahora mismo vemos la posibilidad de la huelga de un día. Que no es poco sacarla en este país, en esta situación, en la situación laboral y social. Y, por último, lo de la ley Mordaza. Lo hemos planteado anteriormente. El Gobierno ya está en algunos sitios. La policía ya anuncia que va a aplicar la ley Mordaza sin haberse aprobado y que ya hace determinadas acciones con ello. A nosotros nos parece que el Gobierno va a ir en aumento de la represión en la medida en que la amolición vaya constante. Pero, como hemos dicho al principio, a nosotros no nos va a medrar. La fecha del 21 de marzo, como la del 22 de octubre, es en plena pre-campaña de las elecciones. La primera de las municipales y autonómicas y la segunda de las elecciones generales. Yo creo que no es casual la fecha. Venga, vamos a pasar la palabra. Ya que nos la piden, la paso yo. Es evidente que en el ámbito de lo político las cosas no son casuales. Todas tienen su explicación. Una de las reivindicaciones que desde las marchas de la dignidad siempre hemos puesto encima de la mesa y ha formado parte de los cánticos que llevamos en las manifestaciones y en las movilizaciones es el de fuera a los gobiernos de la Troika. Nosotros consideramos que el Gobierno del Partido Popular es uno de esos gobiernos títeres de la Troika y de los mercados. Por lo tanto, las actuaciones que llevamos a efecto son también para intentar echar abajo a este gobierno que es un gobierno corrupto y que está llevando a la inmensa mayoría de la población a una situación de sufrimiento injustificable. Por eso nosotros queremos también que las marchas de la dignidad entren a jugar en el terreno de lo político porque queremos y exigimos que el Gobierno del Partido Popular deje ya de someter a la ciudadanía a tanto sufrimiento. Entonces, claro que no son las fechas casuales. Es claro que nosotros queremos que el Gobierno del Partido Popular y todos los gobiernos que están al servicio de la Troika y de los mercados pues desaparezcan y dejen de causar tanto sufrimiento como están causando al conjunto de la ciudadanía. Las cosas no son casuales en política. ¿Había por ahí ya otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? Lo último en relación a la pregunta que ha hecho mi compañero sobre la manifestación que ha anunciado el Partido Político del Poder. Tenemos el día 31 de enero. Quería saber, comentan que no les han invitado, quiero saber en caso de que se les envite, llegue una invitación formal por parte del líder del partido, ¿cuál sería la respuesta? Las marchas son un movimiento plural conformado por muchas organizaciones y colectivos y como en cualquier otra decisión, pues tendrán un proceso de debate ante esa supuesta invitación que no se ha realizado ni se ha dado, pues verán si las reivindicaciones e intenciones de esa gran movilización convocada por Podemos confluyen con nuestras reivindicaciones que son pan, techo y dignidad. Si fuera así, pues las marchas valorarían cómo responder a esa teórica invitación. Como no se ha dado, el debate no se ha planteado, porque las marchas lo que hacen es construir reivindicaciones y alternativas para cambiar esta situación social desde quienes las integramos. Y quería incidir sobre el tema de la huelga general. Soy uno de los representantes de los sindicatos que integramos las marchas. Soy Pedro Serna, secretario general de la CNT. Aquí hay otros sindicatos sentados, CGT, Intersindical. Y el resto de compañeros que somos todos una misma cosa y una misma fuerza de movilización. No creemos más que estamos construyendo también una lucha en el plano económico, no solo en el político, porque como se ha dicho aquí, hay gobiernos en las sombras como las multinacionales y ellos se mueven en el terreno económico. Entonces también es necesario plantear la batalla social y laboral a través de la huelga general, que es una herramienta útil y evidentemente lo único que estamos haciendo es intentar articular una posibilidad a las trabajadoras y trabajadores de este país de protestar y mostrar su descontexto también desde el mundo laboral, incluyendo que sea una huelga social y de consumo. Y serán los propios trabajadores los que decidan el nivel del proceso huelguístico. Y si los trabajadores de este país quieren llevarlo a más de 24 horas, pues creo que nadie en las marchas de la dignidad tendría nada en contra. Pero somos realistas y estamos dando un primer paso. Quería comentar algo sobre esto y ya... Vale. Sobre el tema este... Primero, el... Bueno, soy José Manuel Muñoz Poli, secretario general de CGT. Primero, con respecto a lo de la huelga general de un día solo o más días, a nuestra organización seguramente nos gustaría que fuese de más días. Pero estamos en un movimiento donde nos ponemos de acuerdo y decimos entre todo lo que queremos. Sí que es verdad que seguramente de seguir por este camino y seguir el gobierno actuando como está actuando, nos toca hacer muchas más cosas y que hay más potentes. Con respecto a que así coinciden con espacios electorales, yo creo que es fundamental, primero, evidenciar que lejos de dejarnos llevar por las urnas y esperar a ver qué pasa en las elecciones, creemos que lo importante es estar en la calle, ¿no? Y que la gente esté en la calle. La gente lo está pasando muy mal, la gente tiene que reivindicar. Y de única forma, las cosas no se arreglan votando, las cosas se arreglan reivindicando y estando en la calle para defenderlas. Entonces, queremos dar muestra de ello y la muestra es que nos da igual lo que salga en las municipales a muchos de nosotros. Igual cambian, y a lo mejor cambian y todo el mundo habla que es para mejor, pero yo creo que solamente va a cambiar para mejor si hay gente recordando qué es lo que nos falta y qué es lo que se tiene que cambiar, ¿no? Y por eso somos capaces de convocar antes de un proceso electoral, municipal, autonómico, y después también, antes de uno general, para recordar también a los que han salido vencedores en esos procesos de que no nos vamos a parar hasta que se nos dé todo aquello que no es nuestro, ¿no? Entonces, para nosotros esa es la diferencia. La elección del pasado 29 de noviembre, aquí de Madrid, Comisiones y UGT llamaron a la movilización a ir a sumarse al movimiento y desde las marchas se les se calificó de campaña o una cosa así. Habéis hablado de sumar colectivos y de sumar gente, es un movimiento total. Si desde UGT y Comisiones, desde su púpula y no desde las bases, si las púpulas se muestran abiertas a esta bola general y vienen a colaborar, ¿podrían colaborar con vosotros o lo haréis? Bueno, nosotros tenemos un debate interno. Tenemos un debate interno en torno a determinado tipo de práctica y de situaciones que últimas las hemos visto últimamente, ¿no? Y el debate interno, tú lo decías, ¿no? Nosotros creemos que hay una parte muy combativa en las organizaciones sindicales que tú has mencionado que ya están en las marchas y que, por tanto, perfectamente apoyan las marchas, apoyan las marchas y apoyan las convocatorias de las marchas. Y en ese marco es en el que nos vamos a mover, ¿no? Nos vamos a mover en ese marco y nos vamos a mover en el marco todavía de sumar a más gente a esa convocatoria, como decían los compañeros, de una huelga de un día laboral, frente a lo económico, social y de consumo. Y, lógicamente, para que esa huelga sea en este país importante y masiva, tenemos que intentar ver cómo sumamos a más colectivos. Pero respondiendo, nos vamos a mover en el marco en el que actualmente tenemos el debate en las marchas. Hay una, con respecto a la pregunta que hacía, hay una cuestión que valoramos desde las organizaciones sindicales alternativas que formamos parte de las marchas de la dignidad, ¿no? Y es que consideramos que la teoría y la práctica de las actuales direcciones, tanto de comisiones como de UGT, pues no coinciden en absoluto con el espíritu, con las reivindicaciones de las marchas de la dignidad. Y, por lo tanto, esas direcciones, las direcciones de comisiones UGT, que hace pocos días se han vuelto a hacer una foto con la patronal y con el gobierno, pues no pueden estar a nuestro lado como tales direcciones de organizaciones sindicales en la convocatoria de la huelga general. La huelga general la vamos a convocar a efectos jurídicos las organizaciones sindicales alternativas. Y, evidentemente, vamos a visitar todos y cada uno de los centros de trabajo del Estado español, la fábrica, los tajos, los polígonos, todas las empresas. Vamos a visitarlas haciendo un llamamiento al conjunto de la clase trabajadora, a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores del Estado español, independientemente de su afiliación sindical. Vamos a hacerles un llamamiento para que la huelga general del 22 de octubre sea un auténtico éxito sin la coparticipación de las direcciones de los sindicatos institucionales que, desde nuestro punto de vista, han colaborado bastante en el actual estado de deterioro de la vida de las personas de este Estado. Por lo tanto, no vamos a poder compartir con ellos firma de convocatoria de huelga, sino que seremos las organizaciones sindicales alternativas las que la convoquemos. Por cierto, por primera vez en la historia de este Estado y me parece que ya iba tocando. No me he presentado antes, pero soy Rafa Escudero de la Confederación Intersindical. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, agradeceros entonces la presencia a todas y todos y yo creo que en el conjunto de los compañeros y compañeras que estamos aquí en la mesa desearos, pues eso, unas felices fiestas y un próximo año revolucionario. ¡Gracias! 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 Gracias.